Los que nos esperan, así que vamos a escalar en esta grandísima roca y luego vamos a descender con el rapel. Así que, ¡acompáñenme! Además, conoceremos una cooperativa de apicultura que beneficia a jóvenes emprendedores del Departamento de Madrid. Es la primera vez que voy a tener esta experiencia. Es muy bonito conocer todo esto del proceso de la apicultura. Así que tenemos que ir bien equipados con estos trajes especiales. Esto es por Gravato Aventura. No crean que yo no tengo miedo. Claro que tengo miedo, pero vamos a hacerla. ¡Uno, dos, tres! Esto es Gravato Aventura desde la ciudad de Somoto, ubicada a 217 kilómetros de la capital. Esta ciudad es reconocida como la ciudad de la amistad, la ciudad de la rosquilla y también el municipio que promueve bastante estos desfiles de los burros. Nos dirigimos desde la capital a bordo de uno de los vehículos de Cortés Rentacar. Esta vez, nuestro primer destino será la cabecera departamental de Madrid, Somoto, donde nos encontraremos con nuestro guía principal. Saúl va a ser el guía y la persona que nos va a mostrar los diferentes atractivos que ofrece esta ciudad de Somoto. Bienvenido, Saúl. Cuéntenos qué nos va a mostrar. Primera vez bienvenido a Somoto, la ciudad de la amistad, ¿verdad? La ciudad de Roquilla y el caído de Somoto que tenemos ahí presente siempre. Con una población de más de 35 mil habitantes, Somoto es una ciudad de 122 años de fundación, pero sus asentamientos datan desde los tiempos precolombinos, conservando aún su infraestructura. ¿Por qué a Somoto le llaman la ciudad de la amistad, la ciudad de los burros y de las rosquillas? Es que normalmente nosotros siempre, lo que me comentaba, que la amistad porque nosotros somos tan acogedores con todo el mundo. Pues eso, así, ¿verdad? Sí, me consta. Y la ciudad de los burros porque anteriormente, ahora casi no es mucho, pero anteriormente en el año de los 80, era cantidad de animales que había aquí en los burros, pero siempre se mantiene. Y siempre degustando ese riquísimo sabor de la rosquilla, que no se pierde. Sí, porque son una cantidad de talleres de rosquilla, es el lugar que produce rosquilla y que ahorita vamos a ir a un lugar, lo que ahorita es que exporta también la rosquilla. Se dice que Madrid es el departamento más pobre del país, sin embargo, está entre los cuatro mayores productores de café en Nicaragua. Goza de una rica gastronomía, entre ellas, la famosa producción de rosquillas artesanales. Conozcamos el proceso de su elaboración. Me encuentro con la propietaria de Delicias del Norte, que es una fábrica de rosquilla, Florita Ortiz. Florita, mucho gusto. Gracias por recibirnos aquí a Arabato Aventura. Y pues, nos gustaría que ustedes nos explicara o les explicara con más detalle al público sobre la elaboración de esta famosa rosquilla. Fíjense que para una producción de rosquillas inicia un día antes del proceso. Cuatro de la mañana, tres y media, mezclar, pasar al molino. Eso se mezcla, la harina del maíz ya procesado con queso, con mantequilla, con leche. Se mezcla y se pasa nuevamente al molino. Pues ahí se obtiene una masa más o menos suave, moldeable. ¿Dónde es? Porque todo se hace artesanalmente. Delicias del Norte opera desde el año 2005. Sin embargo, Florita Ortiz se apasionó por este trabajo desde su infancia, cuando ayudaba a su mamá. Pero lo había dejado porque era muy cansado, era la maquinita que había de mano, de moler. ¡Ah, qué interesante! Y desde las tres de la mañana, entonces, yo estaba cansada. Así que yo dije, no, tengo que hacer una carrera para dejar la rosquilla. Las rosquillas son parte de la gastronomía y lo más conocido de la ciudad de Somoto. Y las de ustedes dicen que son buenísimas. Bueno, eh, bueno, sí, sí. Cada área y cada proceso lleva con cantidad de gente. ¿Alrededor de cuántas personas tiene trabajo? Nosotros directamente ahorita estamos pensando. Ahí es la preproducción, aquí la figuración, donde está ahorita el alabanza determinado. Pasa al horno y luego del horno pasa para acá. A la área del horno. Este es el proceso de momento. Se debe tener. Así es. Las rosquillas somoteñas son un bocadillo típico, emblemático a nivel nacional y añorados por muchos nicaragüenses que viven en el exterior. Delicia del Norte ha logrado posicionarse en diferentes supermercados y está estableciéndose como una marca de importación en el extranjero. Y actualmente ya se está, entonces, expandiendo al extranjero. Ya realizan pedidos. Ay, gracias a las gracias. Este es otro sueño hecho realidad. Porque yo sé que va a estar en esos países en un supermercado de Estados Unidos, imagínense. Y no voy a entrar a un supermercado de una vez, voy a entrar a 40 supermercados. Entonces, eso a mí me encanta porque, bueno, así yo puedo dar más trabajo, así puedo yo mantener toda esa cadena porque sabe usted que la transformación de este producto es como el motorcito, ¿no? Que va moviendo el que produce el maíz, el que produce el queso, el que produce el dulce. Por primera vez voy a probar una hojaldra de coco, que, bueno, luego lo vamos a hacer con una tacita de café, pero igual así me imagino que se va a sentir muy riquísima. Además de los ingredientes tradicionales, Delicias del Norte ha innovado con sabores distintos en sus productos, como el coco y la mermelada, lo cual hacen auténtica su marca. Ha logrado posicionarse como empresa líder en el mercado, obteniendo premios y reconocimientos a nivel internacional por su innovación empresarial. ¿Qué se siente cuando va a representar, a representar a su país, a la extranjera? Imagínese, una empresa chiquita. Eso es lo que más me emociona. La ropa me ha llevado a París, me ha llevado a Italia, me han llevado a Alemania. ¿Y la va a seguir llevando a todo el país? Y yo digo, hoy, digo el año pasado, yo ya no quiero Europa, no quiero el sur, no puedo decir. Y luego me están llamando, por lo tanto. ¿En serio? Motivados por haber conocido a esta persona que llevó su sueño a la realidad, nos despedimos no sin antes recordarles que confiar en nosotros mismos es el primer secreto del éxito. Quiero aprovechar para que puedan saquearles a ustedes esta ropa. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la visita, ya saben, aquí los esperamos. Graba tu aventura, aquí los espero para que hagan roquilla, vengase un poco más temprano. Por supuesto, y ustedes también, graben su aventura, seguimos con más. Muchas gracias, Fernanda. Conocer Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros, lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Descubrimos tu verdadera belleza. Este joven somoteño, de 29 años de edad, es un artista autodidacta. Desde niño, descubrió su pasión por la pintura. Uno entra y después no quiere salir. Yo no puedo vivir sin arte. Y hoy sobrevive de esta habilidad. A veces no importa los precios, no importa nada, sino que importa que la gente lo acepte, que la gente sienta que es algo bonito, que está cambiando. Hasta al pueblo se cambia porque así crecemos como pueblo, crecemos culturalmente. Cristian es un artesano, escultor y restaurador de obras. Sus creaciones están inspiradas en conceptos indígenas y medioambientales. La mayoría de los artistas dependemos de nuestro estado de ánimo. Tenemos que estar felices para sacar las cosas y también en nuestros momentos oscuros sacamos cosas buenas. Por la pérdida de su hermano, hace algunos años, estuvo inactivo en la pintura, por un corto tiempo. Para un joven, yo sé que hay muchas cosas que se puede distraer del camino, pero hay cosas que también son muy bonitas. Hoy es un autor de los murales más grande de su ciudad. Una de las grandes visiones que yo tengo es que aquí Somoto, como se dice, cuna del arte. Me gustaría que se refleje más, cada vez más eso. Además, su trabajo es promovido por las autoridades locales. Si les gusta algo de arte, hay que cultivar y que uno aprende cayéndose. Lo que a mí me gustaría que se cumpla acá es que los jóvenes, los niños, respiren arte. Y seguir adelante sobre este camino de enseñar lo que yo sé. Nos han contado que en las afueras de Somoto existe una cooperativa que ha beneficiado a jóvenes, a través de capacitaciones para ejecutar emprendimientos económicos, en este caso, la apicultura. Nacemos de los centros alternativas rurales de comunidades con escasos recursos. Nuestros padres no tenían muchos recursos para tenernos en una universidad. Éramos 200 jóvenes de diferentes lugares, Totogalpa, La Sabana y San Lucas. La cooperativa multisectorial Jóvenes Emprendedores Rurales de Madrid inició en el año 2007 con el objetivo de reforzar conocimientos de los jóvenes apicultores. El rubro de apicultura, nosotros empezamos a tener conocimientos, lo hacíamos empíricamente, no teníamos nada de capacitación. Veníamos empezando también con INPRO, lo dio la formación, el desarrollo de capacidades. Muy atractivo lo que vamos a conocer, es primera vez que voy a tener esta experiencia. Es muy bonito conocer todo esto del proceso de la apicultura. Así que tenemos que ir bien equipados con estos trajes especiales, si no queremos salir ahí un poco picaditos de la abeja que vamos a ver ahí. Con esta actividad, muchos jóvenes han logrado integrarse a una economía formal más justa. Nosotros como jóvenes emprendedores, nosotros ya estamos ofertando diferentes productos, tenemos una línea de estos productos también. Tenemos lo que es la miel tropolizada, miel con polen, tenemos polen, miel natural de diferente presentación. Como cooperativa y como emprendedores que somos, nosotros vendemos lo que son servicios, equipos como armador, trajes apícolas, asistencia técnica. Entonces, son jóvenes en riesgo y eso lo ha venido rescatando. Ese es un ejemplo en nuestro municipio. Y no podíamos pasar por desapercibido el talento de un artista plástico. Inició en la pintura a los 16 años de edad. El paisajismo fue su primera tendencia. Aunque su público lo reconoce por eso, su arte radica en el impresionismo y el abstracto. Logró montar una exposición individual en España. Y su mayor éxito fue vender 19 cuadros la misma noche. 3 mil dólares costó el cuadro más caro. Sin embargo, la venta de cuadros no es la principal fuente de ingresos. A sus 53 años participa en ferias culturales e imparte clases de pintura a jóvenes de su ciudad. Y él es Álvaro Valladares. Al caer la noche, disfrutamos de una sabrosa parrillada al ritmo de una presentación cultural ofrecida por Hotel Cabañas Gabriela, cuyo propietario es nuestro guía de aventuras. ¡Suscríbete al canal! Amanece en Cabañas Gabriela. Un sitio de descanso en la entrada del Cañón de Somoto, a solo 500 metros al norte del kilómetro 230 de la carretera panamericana. Un lugar en contacto con la naturaleza, ideal para relajarse antes de emprender la travesía hacia el cañón. Y nos dirigimos a practicar uno de los deportes extremos más novedosos del Cañón de Somoto. Nos cuentan que muchos visitantes llegan a este lugar en busca de un desafío lleno de adrenalina. Vamos a realizar el deporte extremo de rock climbing y el rappel. Para eso llevamos a Ramón. Me gustaría que me explicara más o menos detalles sobre este deporte. Algo nuevo en el Cañón de Somoto, algo nuevo para todas aquellas personas que les gusta la aventura. No importa de qué país sea, si te gusta la aventura tienes que venir al Cañón de Somoto. Llegando ahí al Cañón de Somoto tenemos la roca de 30 metros, que es donde vamos a hacer el climbing y el rappel. Y esto hasta que empieza, ustedes síganos acompañando a esta gran aventura. Recuerden que juntos podemos hacer patria recorriendo Nicaragua con Grabato Aventura. Seguimos con mucho más. 30, 35 metros los que nos esperan. Así que vamos a escalar en esta grandísima roca y luego vamos a descender con el rappel. Así que solamente necesito mucho ánimo, mucho espíritu aventurero. Y ustedes también pueden tenerlo. Así que, acompáñenme. 30 metros de roca inclinada en el Cañón de Somoto es el desafío a completar. Para lograrlo, se requiere de una combinación de esfuerzo físico entre brazos y piernas, además de una total concentración para mantener el equilibrio. Enfrentar el miedo a las alturas y sentir la adrenalina del vértigo en medio de la naturaleza de este cañón es la receta perfecta para liberar el estrés de la monotonía que se vive en la ciudad. Bien, entonces ya no está de más invitarles a toda esa gente para que ellos también, al igual que nosotros, vengan y disfruten al máximo de estas diferentes aventuras. Sí, tienen que venir al Cañón de Somoto porque tenemos otra nueva aventura que te pone a prueba tu condición física. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Después de haber practicado el rock climbing y el rappel en las paredes del Cañón de Somoto, nos dirigimos a adentrarnos en él y navegar en sus aguas para compartir con otros aventureros. La aventura de hoy va a ser conocer uno de los lugares más visitados y atractivos del país, el famoso Cañón de Somoto. Para conocer este recorrido se requiere de guías especializados que conocen la zona y que mejor si se trata de un lugareño. Así que nosotros vamos a empezar con este gran recorrido, vamos a hacer una caminata hasta donde están las lanchas. ¿Cuánto tiempo dura la caminata? Vamos a caminar 40 minutos. 40 minutos, eso equivale a cuántos metros? 800 metros. 200 metros, así que esto nos espera para hacer la caminata, luego lancha y muchísima belleza por mostrarles en el Cañón de Somoto. ¡Seguid con nosotros! ¡Seguid con nosotros! ¡Seguid con nosotros! Una semana y es un año lo que ustedes tienen como meta. Procedentes de México, Shamir y Ana han decidido recorrer Latinoamérica a bordo de su camioneta y sin mucho presupuesto, ofertándose trabajos temporales a cambio de hospedaje y alimentación. En sí, ¿qué es lo que quieren mostrarle a la gente? Que la vida no solamente es estar en un trabajo o trabajar para ganar dinero y ya, ¿no? Que la vida vale la pena disfrutarla, que a veces no nos atrevemos a salir por miedo del dinero, la responsabilidad, pero que vale la pena soñar y viajar. Muy bonita la iniciativa y creo que les deja a ustedes mucho por reflexionar y también animarse a conocer a como ellos lo están haciendo. Ustedes tienen su primer deber que es recorrer toda Nicaragua. Así que chicos, seguimos. Vamos para adelante, vamos al cañón. Y dirigiéndonos al Cañón de Somoto se puede apreciar la belleza de la naturaleza y pues igual da bastante bien. Es un montón de nostalgia ver cómo todos los árboles están tan secos. Actualmente está muy seco por el despale que se estuvo dando en San José de Cusmapa. Eso ha afectado bastante. Está en nuestras manos no solamente hacer conciencia, sino actuar. No solamente decir qué es lo que podemos hacer, sino accionar. Llegamos al área de embarques para recorrer las aguas del cañón y descubrir las magníficas arquitecturas de la naturaleza en esta formación geológica. Ya realizamos la camineta de 800 metros, pero llegamos al punto en donde vamos a partir en lancha. Por aquí ya me encuentro con Anselmo. Él va a ser quien nos va a habilitar este recorrido. Las aguas del cañón provienen del río Comalí de Honduras y Tapacalí, que se unen para formar el río Coco. La corriente da origen a ocho pozas con aguas semiestancadas. Entrando a lo que es las aguas del cañón de Somoto, vamos a llegar donde se hizo la toma del billete de A50 en el 2014. Si no se atreven a viajar y a conocer el cañón de Somoto, no han vivido. Están viviendo una vida amarga y aburrida. Esta área protegida fue declarada Monumento Nacional en el año 2004, debido a su importancia hidrológica, geológica y su enriquecimiento turístico. Y conquistamos la aventura del cañón de Somoto. Ahora sí, nos encontramos disfrutando de los grandes atractivos que ofrece este lugar. Vos también puedes conocerlo y aventurarte en este verano con muchísimas opciones. Así que, ¡animate! Llegando a la parte final de este programa, despedimos la travesía acompañados de estos jóvenes aventureros. Así que, es mi turno. Esto es por Grava Toda Aventura. No crean que yo no tengo miedo. Claro que tengo miedo, pero vamos a hacerlo. Así que la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Nos vamos! ¡Dale, dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un placer! 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 Recordando que los viajes no se miden por distancia, sino por los amigos hechos en el camino. Esos amigos que hacen patria de la mejor manera. ¡Viajando!